A continuación vamos a hablar de las últimas novedades sobre el posible traspaso de Griezmann al Atlético de Madrid, de los posibles fichajes de Erling Haaland y de Rafinha por el Barça y más noticias de mercado de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo finalmente el Atlético no está obligado a pagar los 40 millones de euros por Griezmann este mismo verano. El Atlético de Madrid no está obligado a abonar al Barça 40 millones de euros por Griezmann este verano. Según informó Gol, la sesión del Galo es por un año más otro opcional. En caso de concretarse esa segunda temporada, será en 2023 cuando los colchoneros tengan la obligatoriedad de comprar por un precio cercano a los 40 millones de euros, siempre y cuando Antoine haya jugado al menos el 50% de los partidos en los que haya estado disponible. La información del periodista Rubén Uriah detalla que Atlético y Barça deberán hablar este verano para determinar si se concreta o no la sesión de Griezmann de nuevo. En el caso de que así sea, como todo indica que sucederá, si Griezmann llega a junio de 2023 habiendo jugado al menos la mitad de los partidos desde su regreso a Madrid, el club colchonero deberá pagar cerca de 40 millones al Barça. Si el Atlético decidiera no quedarse con Antoine este verano, será una determinada cantidad estipulada en el contrato la que detalle cuánto cobrará el Barça por este año de sesión del Galo. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el Barça no recibirá este verano los 40 millones de euros por los que no podrá utilizar ese dinero para invertirlo en fichajes. Salvo sorpresa mayúscula, el Atlético seguirá contando con Griezmann y pagará dicha cantidad al Barça, pero lo hará en 2023 y no en los próximos meses. Por tanto, así está la situación con Griezmann. Vamos a hablar ahora de Rafinha y es que el Leeds le pone al brasileño precio de crack. La Secretaría Técnica del Barça tiene subrayado en su lista a Rafinha, el polivalente atacante del Leeds United. Con 25 años es el elegido para sustituir a Ousmane Dembélé cuando abandone la institución al final de temporada, ya que no tiene intención alguna de renovar su vínculo con el club. Asimismo, lo ha hecho saber Joan Laporta, quien afirma no tener noticias sobre el interés del mosquito para continuar. El brasileño tiene como agente a Deco de Sousa, uno de los jugadores más recordados por la afición azulgrana. Él mismo ha sido quien ha metido mano en las negociaciones y ha inclinado la balanza a favor del Barcelona, por lo que tiene asegurado que no habrá ningún problema en la postura del jugador, que desea recalar en el Camp Nou pese a tener varios clubes tras sus pasos. Sin embargo, el obstáculo de la operación podría ser el propio Leeds. Los ingleses poseen su ficha hasta 2024 y no tienen planes de salir de su estrella por un precio modesto. Según afirma Mundo Deportivo, en Yorkshire tienen como referencia el fichaje de Ferran Torres, que salió del Manchester City, por 55 millones de euros más 10 en variables. Los blancos ven en Rafinha, un futbolista de un perfil similar, capaz de ser determinante e internacional con su selección. A pesar de ello, antes de que ocurra cualquier negociación, los de Jesse Marsch deberán asegurar su permanencia en la Premier. El contrato del gaucho tiene una cláusula de rescisión de 75 millones que se reducirá a 25 en caso de que haya un descenso en la segunda división. Ahora mismo se ubican en la decimosexta posición en la tabla general, a siete puntos de la zona roja. A ocho jornadas del final de temporada en Inglaterra, los barcelonistas serán pacientes antes de poner una oferta oficial sobre la mesa. Desde el seno de la institución se muestran muy optimistas con las posibilidades de que el canariño aterrice en el Camp Nou para la campaña 2022-2023. El Fútbol Club Barcelona y Rafinha están en la misma sintonía y varios medios han afirmado que todos los términos contractuales y salariales estarían totalmente resueltos. Vamos ahora a hablar del posible fichaje de Erling Haaland y el salario que va a pedirle a los clubes que lo quieren. Los equipos contendientes dentro de la puja por Erling Haaland comienzan a reducirse. En un principio, el Fútbol Club Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid y Manchester City se mostraban interesados, pero han sido solamente los últimos dos los que han sobrevivido con las mayores oportunidades de hacerse con sus servicios. Las pretensiones económicas que exigen tanto el jugador como su entorno hacen prácticamente imposible un movimiento del Barça. El propio Joan Laporta, presidente del club azulgrana, lo ha dejado claro en sus recientes declaraciones. Me han llegado, son unas condiciones económicas que en ningún caso aceptaremos, sentenció el mandatario, descartando así cualquier operación. Sin embargo, sin dejar a un lado las candidaturas de bávaros y parisinos, una nueva información de Goal podría producir un mano a mano entre el City y el Madrid por el noruego. Según desvela el portal web, las comisiones que pedirían su agente y su padre no serían tan desorbitadas. Además, también apuntan que el atacante habría reducido sus aspiraciones salariales, que rondarán los 25 millones de euros netos y no los 35 kilos que varios medios habían afirmado. De confirmarse dichos cambios, esto permitiría que cualquier transacción sea más asequible desde el punto de vista económico para los clubes interesados. La ventana de traspaso estará condicionada tanto por el 9 del Borussia Dortmund como por Kylian Mbappé, dos de los futbolistas que están llamados a ser los referentes del fútbol mundial. Después de las palabras de Laporta, el pesimismo de firmar al arete nórdico son más que pesimistas en Cataluña. Sumado a ello hay que destacar lo que ha dicho Jan H. Jortov, amigo íntimo de la familia Haaland. Al Barcelona le encanta decir que están interesados en los mejores solo para mostrar que siguen teniendo estatus. Al final siempre lo rechazan, van y vienen. Dicen lo rechazamos porque tenemos que cuidar nuestras cuentas, afirmó el ex futbolista de la selección noruega. Seguimos hablando de mercado de fichajes y vamos a ver cómo el City también va a pujar por Cody Gapko al igual que el Barcelona. Europa se pelea por la firma de Cody Gapko. El delantero del PSV Eindhoven ha cuajado una gran temporada en Países Bajos está llamando la atención de los equipos más poderosos del viejo continente. Si hace unos días Barcelona, Arsenal y Bayern de Múnich y Liverpool estaban tras el jugador, a esta larga lista se suma el Manchester City. Según pudo saber el diario ASS, el conjunto entrenado por Guardiola tiene una hoja de ruta para ser el primero en fichar el extremo. El precio del jugador podría ascender hasta los 35 millones de euros. La joven promesa acaba contrato con el combinado neerlandés a mediados del 2026, por lo que todo parece indicar que para sacar al futbolista habrá que ingresar la cantidad que exija su club. Esta temporada el futbolista ha sido un habitual en los esquemas de Roger Smith. El atacante ha completado 36 partidos en los que ha demostrado un gran acierto de cara a la puerta con 16 goles y 13 asistencias. Vamos a hablar ahora del Mazraoui y es que se complica el fichaje del jugador del Ajax por el Barça. El Fútbol Club Barcelona tiene su mente en la próxima jornada liguera ante el Sevilla y en el cruce de Europa League ante el Eintracht Frankfurt. Sin embargo, el mercado veraniego también está presente en las oficinas de la Secretaría Técnica y no han pasado por alto las diferentes ofertas que llegan tanto por sus jugadores como por los que desean incorporar a sus filas. Es por ello que han estado atentos al día a día de no ser Mazraoui, uno de los candidatos preferidos por Xavier Hernández para reforzar el lateral derecho. No obstante, los culés también tienen interés por César Apilicueta y no son los únicos que desean adquirir los servicios del marroquí. El Bayern Munich está al acecho y se ha mantenido en contacto constante con el jugador para convencerle de vestir la elástica bávara en la próxima temporada. Según varios medios, los azulgrana habían puesto sobre la mesa una oferta de 5 millones de euros netos anuales para iniciar las negociaciones, pero los bávaros también entraron en la carrera con unos números similares que después elevaron alcanzando los 10 millones brutos. Una suma que, dejando de lado los montos por impuestos, se mostraba más atractiva. Ahora los teutones han decidido elevar aún más su propuesta para asegurar sí o sí al defensor. En base a una información de Sky Sport, varios representantes del Bayern han estado en los Países Bajos durante los últimos días para acelerar las conversaciones con una super oferta debajo del brazo. Lo de Julian Nagelmann, con el apoyo de Oliver Kahn, quieren asegurar al africano que acaba contrato en junio y que de momento parece una operación en stand-by para el Barça. Pese a que el Barcelona y el Bayern son los club con más oportunidades de sellar el fichaje de Marraoui por renombre y categoría dentro del campo, lo cierto es que hay otros equipos que también quieren apostar por el carrilero. El AC Milan estaba pendiente de su situación y quiso entrar en la puja hace unas semanas. Sumado a ellos, el Borussia Dortmund también vería con buenos ojos su incorporación y podrían desembolsar una buena suma si Haaland termina por abandonar la institución. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!